Autoridades de seguridad de Costa Rica y sus similares de Panamá sostuvieron una importante reunión en torno a la criminalidad en la zona fronteriza. El encuentro entre ticos y canaleros tuvo objetivos bien establecidos y entre los asistentes estuvo el viceministro de seguridad Luis Carlos Castillo. Uno es el mejoramiento de buenas prácticas dentro de ambas instituciones, el acercamiento entre los diferentes cuerpos policiales, sea aeronaval, fronteras, fuerza pública, la parte terrestre, la parte marítima y la parte aérea. Esto lo que nos está dando es un fortalecimiento en el trabajo conjunto y en equipo que seguimos manteniendo y que venimos manteniendo con nuestro país hermano Panamá. Conocer muy bien lo que sucede en la frontera y quienes cruzan por este sector es otro aspecto que discutieron y en el cual ya están trabajando. Otro de los temas importantes de este encuentro es la creación de un centro integrado de información policial entre ambos países, el cual nos va a permitir tener en muy poco tiempo información relacionada con antecedentes de personas, con investigaciones y la idea es integrar dentro de este centro a diferentes instituciones, tanto de Panamá como de Costa Rica, como es policía, es migración, es OIJ, es salud, es aduanas, etc. Para las autoridades panameñas estos acercamientos tienen un gran valor en la lucha que libran contra la criminalidad, en especial en temas de narcotráfico. Definitivamente en el marco de la relación que Panamá está realizando con nuestros países vecinos y por el grado y el incremento de que el delito internacional está afectando a nuestros países, vemos con mucho agrado la celebración de este encuentro porque nos permitirá hacer alianzas estratégicas con Costa Rica y así mismo como la estamos realizando ya con Colombia para tratar de que el flagelo del narcotráfico y sus secuelas no nos afecte a nuestras poblaciones. Fortalecer los controles en una frontera con características propias también fue discutido por las autoridades de ambos países. La situación de nuestra frontera con Costa Rica es tan permeable por no tener diferentes lugares de control y el movimiento es constante, establecer mecanismos aquí entre los diferentes estamentos de seguridad nuestro con los de Costa Rica será fundamental para lograr a futuro una mayor seguridad en nuestra área fronteriza. Un trabajo conjunto que espera cosechar frutos importantes a corto plazo y para beneficio de los dos países y las muchísimas personas que viven en este sector.